Vamos a presentar al analista internacional Atilio Borón, quien dialogó con Elisa Giordano sobre la votación argentina en la ONU y otros aspectos para pensar la realidad de nuestra América. En Aligar mi amor estamos en línea con Atilio Borón, el es sociólogo, politólogo, analista internacional, escritor, periodista. Buen día Atilio, este es el programa de la Liga Argentina por los Derechos Humanos, vos sos un compañero presente en la historia de esta organización defensora de los derechos humanos y queremos pedirte una reflexión respecto a lo que sucedió esta semana en nuestro país ante la posición de la Argentina frente a Venezuela en la Comisión de Derechos Humanos en la ONU en Ginebra. ¿Qué tal? Elisa, buen día. Bueno, un placer colaborar con el programa de la Liga, verdad, con una gran institución de ese país que ha estado siempre a la vanguardia en la defensa de los derechos humanos. Mira, lo que pasó en este país esta semana, que acaba de terminar, es bastante sencillo de sintetizar. A ver, hay un gran evento que atrajo toda la atención de gran parte de los analistas, los estudiosos, los políticos, y es el voto que Argentina expresó en la reunión del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas en Ginebra. Un voto que marca dos cosas. Primero, una absoluta continuidad con la forma como había votado el macrismo, lo cual plantea innumerables problemas, verdad, porque se suponía que ese voto tenía que ser algo diferente, que este no es el gobierno de Macri, que había un gobierno distinto, que tiene una óptica distinta, que tiene un proyecto distinto, sin embargo, votaron igual. Y en segundo lugar, el hecho de, bueno, la visita del FMI a la Argentina, que de alguna manera está vinculada con lo anterior. O sea, la Argentina no cambia el voto de Macri, continúa con el voto de Macri, continúa amparando a esta gigantesca estafa, que es la Misión Internacional Independiente, que es un organismo, no un organismo, un programa creado por el Grupo de Lima para chantajear, extorsionar y acosar a Venezuela. No hay ninguna otra razón. Pero además de eso, es un grupo que no pertenece oficialmente al Sistema de Naciones Unidas. Es una creación del Grupo de Lima, financiada por los gobiernos del Grupo de Lima, y que se articula perfectamente con el proyecto de la presidencia de Donald Trump de acabar con el gobierno de Nicolás Maduro. De forma tal es que ese informe tendría que haber sido rechazado, no solo por la intencionalidad golpista destituyente del informe, sino también porque es un informe que está hecho de una manera pésima, inaceptable para los estándares de Naciones Unidas, ¿verdad? Por ejemplo, este informe tiene tres personalidades que lo dirigen, no voy a meterme ahora con los nombres acá, pero hay un abogado chileno, ya está en mi blog, de todas maneras los que quieran ver esto pueden ver los nombres, con pelos y señales, ahí en atiregoron.com.ar. Hay un abogado chileno que es un poco el jefe de esa misión, y que entre otros detalles interesantes es el abogado defensor de muchos de los represores del pinochetismo en Chile, y un hombre que está fuertemente vinculado a las expresiones más radicales de la derecha chilena. Imagínate esto, luego hay una profesora, Marta Balinia, que es una portuguesa, y Stephen Lice o algo así, que es un británico. Fíjate, son miembros de tres países que desconocen al gobierno de Nicolás Maduro y que tienen para sí la convicción de que el verdadero presidente de Venezuela es Juan Guaidó. Entonces, encargar una comisión supuestamente independiente, supuestamente ecuánime, objetiva, a tipos que tienen estas características, realmente es una burla. Una burla. Y además el informe fue hecho de una manera tan, tan descuidada, para decirlo con elegancia, por no decir que somos amarrachos. Fíjate que, por ejemplo, ninguno de los tres miembros aquellos fue y visitó Venezuela y entrevistó a la gente que es lo que tendrían que haber hecho. Cuando digo entrevistó, se supone que entrevistás a las autoridades del gobierno, a la oposición, entrevistás a miembros de la sociedad civil, a ONGs, a organizaciones de diverso tipo. Bueno, eso no lo hicieron. ¿Qué hicieron? Un recorte de redes sociales, de notas editoriales en los principales diarios de América Latina. Imagínate vos ver la situación de Venezuela haciendo recortes de Clarín, Nación, el Mercurio, el Comercio de Lima. Eso fue lo que hicieron y sistematizando los comentarios en las redes sociales. Bueno, Argentina votó por eso. Votó eso, votó ese amarracho. ¿Es cierto que tenía que haber rechazado, no solamente por la intencionalidad claramente golpista de la misión, sino que por la naturaleza de ese informe, que exige que haya una misión permanente de observación en Venezuela, de violación a los derechos humanos, cuando al lado de Venezuela, en Colombia, están matando un promedio de un dirigente social de pueblos originarios afrocolombianos o populares por día. Y a esa misión no va. Entonces, digo, lo del gobierno argentino es francamente un escándalo. Y además un escándalo que se retroalimenta porque ellos tendrían que haber salido del grupo de Lima de inmediato. No tiene ningún sentido. Y el grupo de contacto de los europeos que a veces escuchamos hablar al canciller o al presidente, es un grupo de contacto en realidad que tiene por visión sofocar aún más la situación de Venezuela. Es un grupo de contacto de países que son partícipes del bloqueo en contra de Venezuela. Entonces, ¿cómo vas a votar con ellos? Yo digo, por tener un mínimo de coherencia, por otra parte, yo digo, como votante, ¿no? Coherencia con tus votantes que no te votaron para eso. Te votaron para que hagas otra política. Por lo tanto, haces otra política. Y por eso te digo, ha habido mucha gente que se molestó con esto. Ha habido cartas públicas de Alicia Castro, la más resonante, que renunció como embajadora ante Rusia, la de Horacio González, Adolfo Pérez Escribel, Sandra Russo, la mía también. Digo, varios que realmente decimos, no, esto es absolutamente inadmisible y el gobierno tiene que corregir esto y lo puede corregir, ¿no es cierto? Y tiene que terminar con esta ambigüedad, esta especie de eclecticismo sistemático que el gobierno ha manifestado no solo en política exterior, también en política doméstica. Le aplico el impuesto, pero no se lo aplico. Lo subo, pero después lo bajo. Y la retención es este, después lo otro. Digo, ese eclecticismo lleva a la parálisis y ese parálisis le abre a la derecha una oportunidad maravillosa en unas elecciones que va a haber acá en la Argentina en menos de un año para obtener una mayoría abrumadora en ambas cámaras y yo creo que ahí se pondría en marcha un golpe blando, un golpe institucional en contra del gobierno de Alberto Fernández. Yo sé que esto puede sonar muy tremendista, pero miremos la experiencia de lo que ha pasado en otros países. O sea, la Argentina no es que está en Júpiter, está acá en el planeta Tierra. En el planeta Tierra eso se hizo en Paraguay, eso se hizo en Honduras, eso se hizo en Brasil. Y no veo... Sí, en Bolivia, aunque en Bolivia, ponele que en Bolivia hubo componente ese militar y policial, ¿verdad? Pero en los otros tres países se hizo así como proceso legal e institucionalizado. En Latinoamérica podemos decir que estamos permanentemente en alerta por esto que estás expresando, porque la derecha o las tendencias reaccionarias caminan por el continente con diferentes ropajes, diríamos, pero con el mismo fin. Y estas democracias representadas por esos sectores, ya sabemos en carne propia cómo termina, siendo cualquier cosa menos democracia. ¿Cómo se hace para poner en cuestión esto? ¿Qué rol tienen los movimientos populares? Porque lo que parece ser es que lo que está en cuestionamiento es estas democracias serviles al capitalismo, ¿no? Bueno, yo creo que lo que tienen que hacer los movimientos populares es salir y gritar con fuerza, llamarle la atención al gobierno, decirle que estamos en peligro, que la pandemia le ha hecho todo mucho más difícil, eso yo lo entiendo, ¿verdad? Y que la crisis económica, el lado del macrismo, le ha hecho todo mucho más difícil. Pero con estas políticas de stop and go, como dirían los economistas, de que avance y paro, avance y paro, o avance y retrocedo, realmente el gobierno está perdiendo capacidad de gobernar. Concretamente, no pudo resolver el tema de Vicentín, que es un escándalo, que cualquier gobierno en el mundo, cualquier gobierno en el mundo, Vicentín lo hubiera expropiado, pero de un saque. Es una empresa que está siendo monitoreada y sometida a un proceso legal durísimo en Estados Unidos, por el distrito sur de Manhattan, el mismo que tenía como juez a Tomás Griesa, al que después nos refundió con el pago de los fondos buitres. Bueno, Griesa murió, pero el sucesor está ahora ordenando una investigación a fondo y con acusaciones gravísimas de lavado de dinero, evasión de fuga de divisas, evasión fiscal, en contra de estafas reiteradas, en contra del grupo Vicentín. Y el gobierno anunció lo que tenía que anunciar, que era la expropiación, y luego dio marcha atrás. Un gobierno que de alguna manera parece como que asustado ante la ofensiva mediática, cuando lo que tiene que hacer es pasar él a la ofensiva, ¿te das cuenta? Lo mismo pasó en relación, o está pasando en relación al famoso impuesto de riqueza. Llevamos cinco meses en danza, que sí, que no, que el aporte que se hace, que se abarca a aquellos que tienen más de 200 millones de pesos, o menos, que son 10.000, 12.000, ahora son 9.000 y tanto, y que vamos a sacar tanto dinero. Digo, demasiadas vacilaciones. Estamos en un momento excepcional, en donde la gente está muriendo ya por miles a diario en la Argentina, y no tenemos ya más capacidad para contratar personal médico, ni paramédico. Digamos, acá ya el problema no son ni siquiera las cámaras de los hospitales, es que tenemos al personal de atención a la salud absolutamente exhausto, agotado, no puede seguir atendiendo gente como hasta ahora. Ojalá que me equivoque, yo todavía le dejo un crédito abierto al gobierno, no cierro definitivamente la cuenta, no hago el balance final, pero sí les mando un mensaje muy claro diciendo, gente, este balance hasta ahora no es positivo, hay algunas cosas que han hecho bien, pero las cosas que han hecho mal son muchas, y tienen que ser corregidas, y corregidas cuanto antes. Y además no hay instancias efectivas de diálogo, y de debate dentro del gobierno. Entonces, realmente, eso lleva una especie de esclerosis gubernamental, porque no hay una discusión a fondo del gobierno con representantes de la sociedad civil. Bueno, a ver que nos pidan una opinión, yo tengo derecho a dar una opinión, es que el gobierno tiene que escucharla. ¿Por qué? Si hay gente que estamos diciendo cosas que son muy graves, porque la respuesta es un negacionismo absoluto, un ingoneo total. Bueno, precisamente la reacción que hubo en estos días luego de la votación en la ONU de tantos sectores que se expresaron, fue contundente, ¿no? Y obligó al canciller a salir a dar explicaciones al respecto. O sea... Sí, espero, espero, pero la verdad que no parece haber una respuesta clara del gobierno acerca de esto. O sea, escuchan, pero no responden, no debaten, no hablan, digo, me parece medio preocupante a mí el asunto. Totalmente. Estamos en conversación con Atillo Borón y faltando menos de diez días para las elecciones en el Estado Plurinacional de Bolivia. Quisiera preguntarte, Atillo, ¿cómo ves vos este camino hacia las elecciones en Bolivia? Lo veo como una cuesta arriba muy complicada, creo que va a ser muy importante que el gobierno, perdón, que el MAS, quiero decir, saque una proporción mayor de votos de la que tiene en este momento, tiene que ser una diferencia muy significativa porque si hay una diferencia que no es muy grande, bueno, van a hacer la manipulación que hicieron con Evo y van a tratar de frustrar el resultado electoral, yo no tengo ninguna duda de eso. Y me preocupa un poquito que veo al MAS como no no apretando el acelerafondo en el sentido de que hay que avanzar muy rápido y muy fuertemente en la construcción de una gran mayoría electoral y que hay una cierta confianza de que no se va a repetir lo que hizo la OEA en el pasado, pero ya vemos que la OEA ya está posicionada ahí y por lo tanto me parece a mí que hay que tener muy en cuenta de que si lo hicieron una vez la van a volver a hacer. Pero además yo me pregunto si Estados Unidos que hizo tanto para tumbar a Evo Morales se quedaría de brazos cruzados ante una elección en donde Lucho Arce obtenga una ventaja de apenas 10.5% de los votos en relación a Carlos Mesa. Yo creo que tiene que haber una ventaja de 15 puntos para más o menos estar en una posición fuerte de resistir y al mismo tiempo tener a la gente preparada para salir a la calle a defender esa victoria rápidamente porque de lo contrario se va a reproducir lo que vimos en noviembre y sería patético eso. Estamos conversando con Atilio Borón y antes de despedirnos quisiéramos preguntarte cuál sería el mensaje esperanzador digamos para los pueblos de la patria grande. por ejemplo de qué se trata la realfabetización política de la que has hablado en otras oportunidades sería un camino alternativo de construcción? Primero toda esta idea del concepto de realfabetización política que con Frey Beto lo hemos utilizado muchísimo que tiene que ver con una respuesta a lo que nosotros detectamos como un proceso de progresivo embrutecimiento de la ciudadanía a cargo de los medios de desinformación de masa ¿verdad? Me parece que este es el dato significativo que tenemos que tener en cuenta los medios que tienen prácticamente una influencia cada vez más penetrante y duradera en la opinión pública a partir de las nuevas tecnologías del manejo del Big Data del Cambridge Analytics todo ese tipo de nuevas tecnologías hace que la presencia de los medios y sus mensajes lleguen muy muy profundamente y que el mensaje sea precisamente apártate de la vida política la política es sucia la política es corrupta la política es traicionera la política no es para gente de bien gente que tiene que preocuparse por su familia por sus hijos por su entorno inmediato no te dedicas a la política y abandona cualquier estrategia de acción colectiva o sea olvídate del sindicato los movimientos las organizaciones cada cual se salva como lo predica el capitalismo a través de su mérito individual bueno eso es lo que hay que combatir eso por esto una alfabetización política que nos haga ver que el futuro es un futuro que se construye comunitariamente entre todos socialmente asociativamente y que va en contra de la prédica hiper individualista que ha instalado con tanto éxito el capitalismo en su fase neoliberal y por último decir que bueno yo creo que el diagnóstico que uno hace es un diagnóstico muy descarnado radica en la precisión y en el carácter frío y del diagnóstico desapasionado ¿no es cierto? un carácter en donde digamos las cosas como son en la medida en que la realidad sea conocida por la gente en que sepamos cómo funciona el capitalismo por qué los problemas no se solucionan por qué el aire se envenena el agua se envenena por qué se producen grandes incendios por qué el hábitat se destruye por qué se originan pandemias y estas fatalidades que estamos viviendo en nuestros días en esa misma medida creo que podemos hacer que la gente tome conciencia la condición para una superación del estatus quo de la situación actual es ver que hay alternativas y lo que nosotros tenemos que decirle a la gente si hay alternativas no estamos condenados a esto podemos aspirar un mundo mejor podemos construirlo no hay nada que lo impida más allá de nuestra indolencia o nuestra incapacidad para pensar y para organizarnos y para luchar tal cual bueno Atilio te agradezco enormemente este tiempo te envío un saludo de todo el equipo de Aligar Mi Amor y bueno decirte hasta cualquier momento bueno por supuesto a sus órdenes cuando quieran les mando un gran abrazo y como siempre toda mi solidaridad para la gran labor que hace la Liga en muchos muchos campos chau chau muchísimas gracias a suscríbete a suscríbete a suscríbete a suscríbete